Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Coronavirus en Cuba, pacientes sin camas y obligados a compartir oxígeno en Hospital de Morón. Reportes desde esa instalación afirman que la situación es crítica y hay lista de espera de más de 50 pacientes para ocupar camas. ¡Qué descaro! Régimen asegura que en Cuba no se rechaza ayuda solidaria ni se abandona a nadie. En medio de la grave crisis sanitaria en Cuba, el régimen castrista sigue mintiendo al decir que en la isla no se rechaza ayuda solidaria. Se intensifican los apagones en Cuba por averías en varias termoeléctricas. Según la UNED, habrá afectación al servicio eléctrico, en que en la medida de lo posible no excederán las 6 horas por consumidor. Las personas están sobreviviendo como perros callejeros buscando comida. Denuncian desde Cárdenas. En el municipio Matancero de Cárdenas, donde las instalaciones de salud han colapsado por incremento de casos de COVID-19, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles contagios. Animalista Javier Larrea explota por la situación en Cuba. Esto no da más. Aunque en reiteradas ocasiones Larrea ha coqueteado con el régimen convencido de que implementará un cambio efectivo en la protección de los animales. Este viernes hizo catarsis a través de sus redes sociales. Denuncian situación crítica del pediátrico de Matanzas. El hospital pediátrico de Matanzas, Eliseo Noel Camaño, está colapsado al igual que el resto de las infraestructuras sanitarias de esa provincia. Allí los niños esperan, en camillas ubicadas en los pasillos, para ser atendidos. Médico de guardia no puede dar duralgina a una anciana cubana porque le habían asignado una sola. El médico del policlínico relata que una ambulancia que llevaba a una paciente al hospital, arrolló a un transeúnte y cedió a la fuga. Mensaje de activista Thais Maylin Franco desde prisión. Con la dictadura no se dialoga. Es una nota escrita a mano y enviada a la joven periodista independiente Mari Carla Ares. La activista agradeció al mundo por las acciones en voz de su libertad. Cuba confirma en un día la cantidad de niños infectados en todo el 2020 según versión oficial. Según cifras oficiales, en un solo día Cuba alcanzó la cantidad de niños infectados en todo el 2020 en medio del fuerte brote de coronavirus. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Cubanos en Matanza reclaman con todo a Miguel Díaz Canel. Nuestras familias están muriendo. Matanzas confirma cerca de 11.000 casos en los últimos 15 días y ante ello los cubanos están desplegados reclamando a Díaz Canel. Se incrementa peligrosamente cifras de infectados con COVID-19 en Gratman. La situación con la COVID-19 sigue complicándose en la provincia de Gratman, en donde se registran un aumento en la cifra de contagios. En plena crisis sanitaria, los cubanos hacen tumultuaria cola para comprar perritos en Havana. Un usuario de Facebook publicó una imagen de la multitud y culpó al gobierno del aumento del COVID-19 en la isla. Policía política cita activista por cuarta vez en una semana. La seguridad del estado vuelve a citar para interrogatorio a la historia ahora de arte y activista cubana, Yamil Calafita, sin importar su padecimiento de epilepsia. Cubana indignada denuncia irregularidades en el área neotonal del Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba. Ismari Reynosa Díaz es la ciudadana cubana que indignada denunció las irregularidades que presenta el Hospital de Santiago de Cuba. Ismari Reynosa Díaz es la ciudadana cubana que indignada denunció a través de las redes sociales la irregularidad que presenta el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba, en donde presuntamente una enfermera sospechosa de tener COVID-19 atiende a bebés recién nacidos. Según la información suministrada por esta santiaguera, su hermana dio luz hace cinco días en el Hospital de Maternidad Norte de la provincia. Antes mencionado, dicho centro aparentemente está en reparaciones, motivo por lo cual trasladaron a todas las embarazadas al policlínico. Hecho que para Reynosa es irresponsabilidad. Anuncian cierre total de Graman por rebrote de COVID-19. La compleja situación epidemiológica que enfrenta actualmente Graman ha llevado a las autoridades castristas a tomar otras medidas. Carolina Barrero vio el rostro de la violencia otra vez. La curadora de arte y activista del Grupo 27N, Carolina Barrero, dijo que fue golpeada el miércoles por agentes del orden cuando estuvo detenida por más de seis horas, por haber salido de su vivienda en Habana. Castrismo vuelve a culpar a Estados Unidos y lo acusa de promover migración irregular. Para intentar liberarse de culpas y esconder la crisis internacional del país, Cuba acusa a Estados Unidos de incentivar la migración irregular. Activistas cubanos acuñan billetes en Habana con la frase Freed and Led y 27N. Un grupo de activistas cubanos realizaron una acción pacífica a favor de la libertad del artista Annel La Bastida, quien está detenido. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 10 de julio 2021.